Me montó la laguna de Mauri, de mi tipo de padre. Uy, perdón, disculpe. El jinete del tercer puesto es Correntín. Ajá, jinete y tropillero se llama José Ortiz. En el yuyito de Quirós, nos vamos al segundo puesto. Francisco Cuenca, en el negro falucho de Castillo. El primer premio de jinete Masi Clean, en el Torito de Sabudio. Esos son los jinetes campeones en la categoría de Clean Olimpia. Jinete y tropillero. Que vengan ya al escenario. Les damos cinco minutos, jinete que no estén los cobro yo. Jinete y tropillero. Si no, si bien el jinete es uno, le damos la parte del jinete y la parte del tropello la agarramos nosotros con buche. Bueno, vamos al cuarto, Emilio Balbuena. Vamos, flaquito. Venga, pitico. Felicitaciones. Muy linda jineteada en la laguna. De pitico de Mauri con Emilio Balbuena. El hombre de los pagos de San José. Felicidades a los tropilleros también. Muy bien fuerte el aplauso. Cuarto premio entrega José Gómez. Rubén Gómez, perdón. Entrega el dinero. Emilio Balbuena. A ver este, hermano. Está tu cámara, ven. Ni los camarobos lo dejamos acomodar. Pero qué bueno que se puedan entregar los premios y ya la gente vaya sabiendo y ya se vayan a entregar. Bueno, reiteramos entonces. Tercer premio, Emilio Balbuena en la laguna de pitico de Mauri. Vamos al segundo premio, o tercer premio, José Ortiz con el chuchito de Quiroz. Venga, Quiroz. Venga, José Ortiz. Vamos, gringo. Vamos, gringo, Ortiz. Vamos, gringo, Ortiz. Vamos, Emilio Gringo. Venga. Ya está por acá el amigo Quiroz. Tercer premio. ¿Qué plata hay, Rubén? 7.000. Tercer premio, 7.000 pesos. Recibe José Ortiz y Oscar Quiroz. Fuerte, fuerte el aplauso. Ahí estamos. El chuchito de la veo, Quiroz. José Ortiz, tercer premio. Caterina Clina Limpia. Segundo premio. Quiere decir por ahí no vamos a morir. No nos avisan antes. No nos avisan antes. Castillo. Jorgito Castillo. Y Francisco Cuenca. Jorge Castillo. Venga, Jorgito Castillo. ¿Dónde está Francisco Cuenca? Venga, Francisco. Vamos, Francisco. Vamos, Cuenquita. Vamos, Francisco. Por favor, rapidito, muchachos. Bueno, vamos con el primero mientras llega a Cuenca. ¿Puede ser? Puede ser. Fica. Vamos con el primero. Campeón de la jornada de hoy. ¿Está Cuenca? Bueno, vamos con el segundo. Aguante, Gonzalo. Disculpe una vez más. Aguante, no por ahí. Bueno, se viene. Estamos con Cuenca. Y Castillo. Entregamos ahí el... Entregamos el... Felicitaciones, entonces. Ay, la funde de la guitarra del... Entregamos el segundo premio. La suma de... 12. 12. 12 mil pesos. Jorge Castillo y Francisco Cuenca. Fuerte el aplauso para ellos. Y ahora sí, vamos con el campeón. El Maxi Clean Provincia de Santa Fe. En el Torito de Zamodio. Fuerte el aplauso. La suma de... Felicitaciones, ¿Dónde está Marcelito? ¿Se me fue Marcelito? El que florea el ganador. Hay que dejarlo, floreo a los campeones. Yo si el nombre no me acuerdo, pero cantando en el día, sin pulsar la liga mía por diferentes razones, los florearé los campeones, campeones y de este día. Felicitaciones a todos. Bueno, gracias a los organizadores también que están acá en el escenario para hacer entrega de los presentes a los jinetes. Y ahora, se viene el Tito Pérez. Tante guitarra, acompañado por los chicos mandarios para dejar también su actuación. Nosotros con el tiempo de dinero como vamos en la planilla del Basto y la Encimera. Gracias. Gracias. Sí, para las cámaras de la Viruna Roddy Cable Sur. Acá estamos con el campeón Flynn. ¿Entonces cómo es su nombre Roddy? Más Emiliano Klim. Más Emiliano Klim. Más Emiliano Santa Fe. Ajá. Campeón entonces de la Viruna de la Viruna de la Ciudad de Pintro que está acá en el escenario. Muchas gracias por venir por acá por haberla conocido. El animador. Muchas gracias a usted. Ya viene un año, sí. Si alguien la encontró. Hace años pasados, vine. Gracias. Y, Don Maxi, ¿qué otro premio importante tiene usted por ahí que va a conocerlo más para que la gente lo conozca? Sí, he ido a Jesús María en el 2005. Sí, quedó octavo. Después salí su campeón de Diamante en el 2011. Después en el club Colón de Zapusto en Santa Fe, un festival muy grande. Estuve la suerte de salir cuatro veces campeón también. Ajá. Y bueno, después de... Nos dábamos todos los domingos. Así que ya tiene su currículo. ¿Y qué le pareció el tonito? Bien, buen caballo, buen caballo. ¿Buen caballo? Sí, sí, vine porque es buen caballo ahí. ¿Era como operado usted? Sí, sí. ¿No lo trató mal en un momento? Sí, sí, nada, nada trabajoso. Nada, nada, pero lindo, lindo. Lindo. No, faltó piso, por eso por ahí faltó un poco más. No tenía mucha seguridad el paparazzi. Sí, sí, me faltó más, así que... No, corrió mucho el riesgo también de que me baje el caballo, porque es muy bueno el caballo. Claro, listo. Muchísimas gracias y felicidades. Muchas gracias. Listo, gracias. Listo, gracias.